Hoy nos van a exponer los compañeros Ángela, Pablo y Carlos de la empresa Porcelanosa. Luego, Esteban, Sergio y Álvaro Ruiz nos hablarán de cerveza Victoria. A continuación, Víctor Manuel Ocón y Ambrosio Ortega de Trevenque Sistemas Informáticos. Y, por último, Jorge García y Jorge López de Mercedes-Benz. Bien, esa es la sesión de la tarde que tenemos. Y vamos a comenzar con Ángela Gallego, Pablo Madrid y Carlos Navarro, que nos exponen el trabajo sobre la empresa. Han elegido la empresa Porcelanosa. Bien. A ver, ¿se veía ahora? Eh, yo lo veo. Sí, sí. Sí, se ve, sí, se ve bien. Vale, perfecto. ¿Comenzamos ya? Sí, sí, cuando queráis. Venga, pues empiezo yo mismamente. Como ha dicho usted, están Carlos Pable, estoy yo, y vamos a hacer un recorrido del temario que hemos dado en la clase, basándonos en esta empresa, en Porcelanosa. Va a empezar ahora mi compañero Carlos a explicarle a una meilla cómo vamos a enfocar el trabajo. Bueno, pues hemos querido hablar de varios temas que hemos visto durante, a lo largo de la asignatura. Vamos a hacer una pequeña introducción de la empresa, también un análisis de la productividad de la misma. Hemos hecho una organización y distribución en planta, también hablaremos de la calidad, que es muy importante en los procesos de trabajo. También la organización del tiempo de trabajo, el registro de los procesos de trabajo y, finalmente, pues la bibliografía. La empresa que hemos elegido es el grupo Porcelanosa, que tiene su sede en Castellón, que es un pueblo de Villarreal, es un pueblo de Castellón a 80 kilómetros más o menos de Valencia. Y esta empresa, básicamente, se dedica a la fabricación y comercialización de pavimentos, cerámicas, superficies de nueva generación y también a los baños, a los sanitarios. Hemos decidido estudiar no solo la empresa Porcelanosa, sino también el grupo, que son tanto Porcelanosa como otras siete empresas que componen este grupo empresarial. Este grupo nació en los años 70 y este grupo es una de las mayores empresas a nivel nacional. Ya está disponible en más de 150 países y, aparte de todo lo que ha conseguido, es también uno de los máximos inversores del equipo de fútbol de la ciudad. Hemos hecho también un análisis de la productividad de esta empresa. Vemos que los ingresos de explotación son bastante elevados. Es una grandísima empresa a nivel nacional e internacional, con unos ingresos de explotación de 176 millones. Y vemos que la productividad del personal es de 4,88, es muy elevada. Luego hablaremos del personal y de los horarios de trabajo, porque también vimos que las opiniones de la gente que trabajaba allí no eran muy positivas. Había gente que no estaba muy contenta de trabajar allí. También vemos que tiene una productividad parcial bastante elevada y, finalmente, también una productividad total bastante grande. Esto, sacamos una serie de conclusiones, ¿no? Y es que esta empresa es una empresa bastante automatizada. Es una industria 4.0. También vemos que es una empresa rentable, lleva desde los años 70 y la productividad total así lo demuestra. Y también que es uno de los líderes y no el líder absoluto en su sector. Bien, voy a hacer una breve mención yo a la organización y la distribución en planta. Aquí tenemos el modelo que hemos hecho entre los tres. Lo que voy a decir, básicamente, es que hay que tener en cuenta que Porcelanosa es una empresa que se dedica a varios sectores, pero nosotros nos vamos a especializar en todo lo que tiene que ver solo con cerámica. Dentro de esto, la organización la señalamos en dos puntos. La organización que tiene que ver con la producción, lo más destacado de eso es que nosotros nos vamos a centrar básicamente en la cerámica y vamos a olvidar un poco los pavimentos y los productos sanitarios que ha mencionado Carlos antes. Y el otro punto importante es según la logística. Lo más destacable de esto es que Porcelanosa tiene cinco almacenes que tienen sus respectivas fábricas y cada almacén y cada fábrica están unidos con túneles subterráneos. Por estos túneles pasa la mercancía y esto lo que hace es evitar colas y evitar movimientos de materias primas y de personal por la misma fábrica, lo que al final reduce los tiempos de espera. Mi otro punto es la calidad de los procesos de trabajo. Como indica el PowerPoint, la calidad es el conjunto en el que estas directrices se cumplen a lo largo de todo el proceso productivo. Directrices que lo que intentan es mejorar la calidad del producto, la calidad del lugar de trabajo, etc. La calidad es algo que no debe estar solo al principio o al final del proceso, sino que debe encontrarse en todas sus fases para que sea realmente útil. Hay muchas formas de mejorar la calidad en los procesos de trabajo y en el lugar del trabajo. Y las que voy a indicar yo son las normativas ISO, la reducción de la huella de carbono, las medidas para mejorar la atmósfera en el trabajo y la depuración de agua y la reutilización de residuos. Empezando por las normativas ISO que tiene Porcelanosa, he decidido destacar dos que son las más importantes. La primera es la 14.001, que como hemos dicho antes, igual que toda la normativa ISO, debe estar a lo largo de todo el proceso productivo. Esta ISO representa el compromiso que tienen las empresas con el medioambiente, intentando gestionar tanto la energía como el residuo, sino todo a nivel global, que se dice. Y luego tenemos la 50.001, que está en el medioambiente. Está focalizada en mejorar la gestión de la energía que se utiliza en esta empresa. Algo muy importante también que tenemos aquí presente es la reducción de la huella de carbono. La huella de carbono son los gases que emite la empresa y que agravan el efecto invernadero y, por ende, el calentamiento global. Es muy importante, por eso pusimos este punto en el PowerPoint, destacar que Porcelanosa fue la primera empresa de este sector que tuvo el certificado de reducción del CO2 y, para poder obtenerlo, tuvo que demostrar que sus niveles de CO2 bajaban a lo largo de los años. Algo muy importante, que también es bastante novedoso y que también introdujo Porcelanosa en su sector, fue la mejora de la atmósfera en el trabajo. Esto sí que han sido con bastantes puntos, entre los cuales destacan unos sistemas de aspiración para que no hubiera polvo en suspensión, asfaltar las instalaciones para que no se levantara el propio polvo, reducir el consumo de gas y electricidad y, por ende, reducir el CO2 y reutilizar el calor en muchas fases del proceso, para no tener que hacer tanto gasto. Y, por último, pero no menos importante, la reutilización del agua en los residuos. Dentro de las cinco plantas, el agua se somete a ciertos procesos y, una vez que la tenemos depurada, vuelve a utilizarse en otras partes del proceso para no tener que añadir nueva agua, sino que esa, en el mismo circuito cerrado, se reutiliza. Y con los residuos pasa algo similar, porque se vuelven a someter a ciertos procesos y se vuelven a añadir a lo que viene a ser el proceso productivo. Bien, ahora vamos a estudiar la organización del tiempo de trabajo en la fábrica que tienen en Villarreal, en la provincia de Castellón, en la que se dedican a la producción de baldosas. Bien, esta fábrica, como vemos, trabaja 24 horas al día, todos los días del año, lo cual nos da una cantidad de 168 horas semanales. Bien, pues, estas horas se distribuyen en turnos de ocho horas por trabajador. Estos trabajadores, como la fábrica necesita al menos 20 para que la fábrica funcione a pleno rendimiento, se distribuyen 100 trabajadores en cinco grupos de 20 trabajadores, lo cual nos da unas 200 horas disponibles para cubrir estas 168 horas. Bien, aquí hemos puesto un horario semanal en el que distribuimos los cinco grupos según cada día. Y como nos sobran horas, como ya hemos indicado, tenemos dos turnos en los que se realiza un apoyo de personal. Bien, ahora tenemos un diagrama de flujo en el que se muestra cómo funciona el proceso de fabricación de estas baldosas. Que bien, esto empieza con la materia prima, que normalmente es feldespato, arcilla y, como habéis dicho mi compañera, baldosas defectuosas de procesos anteriores, que primero se transportan desde los silos hasta la fábrica y se vierten en una tolva. De ahí se transportan hacia el molino de mezcla y triturado y una vez llegan ahí esperan al resto de materiales que forman la mezcla con la que se va a fabricar el producto. Entonces se repite este proceso con todos los materiales y una vez ya está todo, se mezclan con agua. Bueno, se muelen para obtener el grosor deseado y una vez realizado esto se deja reposar para evaporar el agua. Bien, una vez acaba este proceso, a la vez se transporta y se separa en diferentes líneas según el acabado que vaya a tener. Una vez se han separado los materiales según diferentes líneas, se prensan para obtener la forma del producto y de nuevo se dejan secar, pero esta vez se calientan en vez de dejarla al aire. Bien, una vez acaba esto, se transportan hacia el secadero, o sea, perdón, se transportan a la zona de enmaltado, donde allí se humedece solamente esta vez la superficie para evitar quebrado durante la fase de horneado que será más adelante. Y a continuación se aplica el enmalte. Una vez realizado esto, se lleva a la zona de impresión y se imprime el diseño de la propia baldosa. Y entonces se lleva, una vez impresa, se lleva al horno, donde está durante una hora, se cuece a 1200 grados y es lo que nos da el producto final. Una vez acaba el horneado, se deja enfriar al aire hasta que tiene una temperatura aceptable para poder manejarla. Y entonces se transporta a la zona de inspección, donde se comprueban las propiedades tanto físicas y mecánicas como estéticas. Una vez acaba este proceso, se empaqueta, se transporta al almacén y ya espera finalmente allí hasta ser distribuido. Y aquí podemos ver, en estas fotos, arriba a la izquierda, el molino donde se mezclan los materiales. A su derecha, la prensa donde se le da forma a las baldosas. Abajo a la izquierda, el horno donde se cuece, que es una gran cinta por la que van pasando las baldosas para que se cocinan. Y por último, el almacén donde esperan todos los productos a ser terminados. Y aquí podemos ver un curso grama que resume todo este proceso de forma un poco más visual. Y ya por último, pues mencionar la bibliografía que hemos usado para este trabajo. Y ya estaría. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Ángela, Pablo y Carlos. Oye, una cosita. ¿Dónde habéis comentado que habéis visto las opiniones de los trabajadores? Que lo comentaba el compañero, que decía que algunos no estaban muy conformes o así. Es que nos metimos en una web y venían como, era como una web, no sé, se tiene que venir la bibliografía. Y decía opiniones reales de la gente que trabajaba allí. Y un poco decían que no estaban contentos con la empresa en general. También miramos los sueldos, aunque no lo hemos puesto en el PowerPoint, pero sí en la memoria. Y bueno, no sé, eran quejas generales, pero no estaban muy satisfechos con... Ya. Bueno, aprovecho, os lo comento porque aprovecho para deciros, hay diferentes tipos de web, ¿no? Está Infojobs, que es muy conocida. Pero hay una que quizás no conocéis, que es Glassdoor.com, que es un portal que desde hace unos años está operando en España, un portal extranjero. Y que este portal sí que reúne, como decíais vosotros, opiniones de empleados sobre distintos puestos y, además, con cierta confidencialidad. De hecho, este portal, en una ocasión tuve, realicé un trabajo y encontré un estudio de satisfacción laboral sobre empleados de recursos humanos según las opiniones que los empleados habían dejado en Glassdoor, ¿no? Entonces, esto fue un trabajo que hice una vez y por eso te pregunto. Ahora, es interesante porque todas las opiniones que van dejando, todo eso se puede procesar y se puede encontrar cuáles son las causas de descontento de los empleados en sus distintas empresas para, entre otras cosas, para mejorar. Pero lo que se hace también es para la competencia que hay entre las empresas por el talento, por lo que se llama, lo que se denomina el talento, ¿no? Es cómo retener al talento en las empresas, ¿no? Que es un reto que se encuentran hoy en día cada vez más las empresas, como decía, ¿no? Entonces, por eso os lo comentaba. También, vamos a ver, esto del portal es este, aquí lo tenéis, glassdoor.com, se puede uno, bueno, pues, puede ser registrar y ya digo, además, también se pueden encontrar, encuentra puestos de trabajo, como veis. Es un portal que tenéis que conocer. Bien, aparte de eso, os quería decir, aquí estoy, bien, puedes presentar, preséntame de nuevo la presentación y valga la redundancia, a ver si me la puedes mostrar, a ver si la puedes compartir. Sí, un segundo. Sí, a ver si en la bibliografía viene y tomo nota de ese, vamos a ver, expansión, Mecalux, Porcelanosa, el periódico meditado. Aquí está, ¿lo veis? Glassdoor.es, sueldo, porcelanosa, en la real. ¿Lo veis? Claro, por eso me sonaba. Este portal es interesante que lo conozcáis. Es un portal no solo de búsqueda de trabajo, sino para hacer estudios y conocer opiniones de las personas, ¿no? Sueldo, ya digo, y se utiliza mucho hoy en día en lo que se denomina la retención o el análisis de talento, ¿no? Bien, bueno, pues, me parece muy interesante. Habéis hecho un buen trabajo. Habéis hecho algunos matices, ¿eh? Ya dimos en clase cómo realizar una bibliografía de acuerdo con el gestor de referencia, Mendeley. La bibliografía que habéis puesto son un conjunto de enlaces, que está bien, pero que no está bien. No está bien en el sentido de que, si recordáis, los diferentes, incluso las páginas web, tienen una manera de expresarse, de describirse según el estilo de referencia que nosotros hicimos la práctica en clase, que es el IE cubo, ¿eh? El I-E-E-E. Entonces, me parece muy interesante que la habéis colocado, pero, ojo, tener en cuenta para próximos trabajos que hay que escribirla bien. Para eso tuvimos la primera clase de bibliografías y para eso hicimos un ejercicio sobre Mendeley. Y, por lo demás, pues, ya digo, muy interesante. Os felicito por vuestro trabajo y pasamos a continuación al trabajo de Esteban, Sergio y Álvaro sobre cerveza Victoria. Sí, hola, buenas tardes. Muy buenas. Se me escucha bien, ¿no? Eres Sergio, pues se te oye muy bien. Sí. Vale, pues, comenzamos. Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Sabacoto y voy a ser yo el que va a comenzar con la presentación. Bueno, antes de nada, a ver si mi compañero puede... Sí, está bien. Está ahí Sergio, Esteban y Álvaro Ruiz. ¿Qué estáis? ¿Intentando compartirla? Sí. Vale, pues, por ahora no aparece nada. ¿Sabéis cómo hacerlo? Sí, en ello estoy. Vale. Muy bien, estupendo. ¿Se ve bien? Vale. Sí, sí se ve bien, sí. Vale, pues, ahora sí comenzamos. Adelante, cuando queráis. Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Sabacoto y voy a ser yo el que va a comenzar con la presentación de nuestro trabajo sobre la tan conocida, en su mayoría por todos los malagueños, Empresas Cerveceras Victoria 1928. En este trabajo os mostraremos algunos de los conocimientos adquiridos en esta asignatura aplicados a dicha empresa. Supongo que todos ustedes sabréis de la existencia de esta empresa y es por eso que esperamos que os resulte interesante. En primer lugar, y antes de que se me olvide, presentaros a mis compañeros de trabajo, Esteban Martín Berlanga y Álvaro Ruiz Martín, a los cuales les iré dando paso a continuación para que continúen con la presentación. En este informe se ha realizado en concreto un estudio de la fábrica de cerveza Victoria de Málaga, situada en la avenida Velázquez 215, perteneciente a la empresa Cervezas Victoria 1928. Con los conocimientos aprendidos a lo largo de la asignatura, hemos querido desarrollar, en la medida de lo posible, nuevas técnicas que hagan más eficiente la planta, además de incluir un estudio comparativo con la empresa Cervezas San Miguel. A continuación os hablaré de la distribución en plantas. Como podemos observar, se establecen cuatro zonas. Zonas de producción, zonas de envasado, zonas de almacenamiento y, por último, la zona de carga y descarga que corresponde al muelle de carga. Los trabajadores se distribuyen en cuatro operarios en la zona de almacenamiento y carga y descarga. Un operario de carretilla elevadora en la zona de almacenamiento y carga y descarga. Un operario en la zona de producción. Y, por último, un supervisor que se encarga de asegurar el proceso. Observando dicha distribución, la mejora que proponemos no la haremos con tablas triangulares de los movimientos de cada tipo, ya que nos ayudarían a buscar nuevas soluciones debido al número de iteraciones y la existencia de un solo sistema de trabajo. En la distribución, podemos apreciar que la interacción del almacenamiento y la zona de producción no es directa y, en su lugar, se encuentra entremedia la zona de envasado. Sin embargo, el resto de iteraciones sí son directas entre cada zona. Para poder corregir este problema, podríamos utilizar el área adyacente de la zona de producción de la zona de envasado y destinarla al almacén, desplazando la maquinaria de la envasadora al lado contiguo de la zona no desplazada. Esta nueva distribución implica que la zona de producción y la zona de envasado no estén unidas directamente. Sin embargo, al estar unidos por tuberías, las transiciones se harían instantáneamente. No habría problema. Por otro lado, aunque no se avance en la sección al público de la fábrica, este cambio de distribución permitirá una unión directa con el almacén, lo que también es positivo a la distribución de la planta. Estas son, así en a priori, una de las pequeños cambios que podríamos realizar. A continuación, os dejaré con mi compañero Álvaro, que va a continuar con la presentación. Buenas tardes. Voy a continuar con el apartado de congestión en el trabajo. Con los datos disponibles, hemos detectado que en la zona de carga y descarga, a primera hora de la mañana, entre las seis y las siete, se produce este fenómeno. Puesto que se produce una acumulación de cervezas que salen de la fábrica y de la materia prima que entra en ella para su posterior producción. Actualmente, en la fábrica existen dos puestos de carga y descarga y una sola carretilla elevadora. Con estos datos, hemos establecido un tiempo medio de 15 minutos para la carga y descarga de un camión. Por otro lado, sabemos que para cada camión con cerveza que sale de la fábrica, entran dos con ingredientes y botellas. Este hecho provoca un tiempo total de espera de los camiones de 105 minutos. Hemos supuesto un coste por empleado de 1.500 unidades monetarias hora, de 500 unidades para la carretilla y de 50 en costes de espera. Con estos datos, obtenemos un coste total para la empresa de 7.250 unidades monetarias. Para mejorar el proceso de trabajo, hemos estudiado la posibilidad de incorporar un segundo carretillero durante esta hora. Con esta mejora, el tiempo total de la espera de los empleados y de los camiones es de 30 minutos. Hemos obtenido un coste total de 5.500 unidades monetarias. Esto supone un ahorro de 1.750 unidades. Por lo tanto, consideramos favorable para la empresa adquirir una segunda carretilla e instruir a un operario más en el manejo de esta. En cuanto al registro de los procesos de trabajo, vamos a desarrollar las tareas cuando tengamos la cerveza en su último día, antes de la salida envasado. El registro comienza en el momento de la atracción y finaliza con el almacenamiento para su posterior transporte. El proceso está constituido por 12 tareas. Cinco son operaciones con una duración de 100 minutos. Tres transportes que suman 7 minutos. Una demora de 15 minutos. Dos inspecciones que suman 12 minutos y un almacenaje de cinco. Por tanto, el tiempo total del proceso es de 139 minutos. Realizando los cálculos, obtenemos una eficiencia del 71,94%. Para hacer más eficiente este proceso, hemos propuesto la implantación de las siguientes mejoras. Delegar responsabilidades del director al supervisor, permitiendo que el propio supervisor dé el visto bueno al lote. Mejorar el sistema de comunicación entre trabajadores. Delegar responsabilidades a los operarios del almacén, permitiéndoles marcar lotes y destinos desde los aparatos electrónicos distribuidos por la fábrica. Con estas mejoras, hemos reducido el proceso a 111 minutos y hemos aumentado la eficiencia al 85,59%. Ahora va a continuar mi compañero Esteban. Buenas tardes. Por último, vamos a hacer una comparativa entre la fábrica de cerveza Victoria y otra también muy conocida en Málaga, que es la fábrica de San Miguel. Bien, vamos a empezar, digamos, viendo lo que sería el ingreso de cada fábrica a partir de los informes de Xavi. Y vemos que el ingreso de explotación de Victoria es de casi 2 millones, ¿no? 1.800.000. Y el de San Miguel, pues, llega a los 72 millones aproximadamente. Después vemos que los gastos son bien distintos en una y en otra. Los materiales en Victoria serían 300.000. Y el gasto en personal, pues, por ahí también casi 300.000. La dotación de amortización, medio millón. En San Miguel, pues, eso, estaríamos en una fábrica más grande, que, por tanto, tiene más gastos en materiales, 2 millones y medio, en personal, casi 32 millones. Y en dotación de amortización, bueno, casi 11 millones, ¿no? Así de primera, está claro. O sea, la fábrica de San Miguel es mucho más grande y tiene muchísimo más presupuesto. Esto se puede ver bien, no sé si alguna habrá estado o habrá pasado, por las dos fábricas y que la fábrica de San Miguel es bastante más grande. Además, la de Victoria lleva apenas 3 años, se abrió en 2017, me parece. La de San Miguel ya lleva más de 50 años aquí en Málaga. Bueno, esto vamos a ir viéndolo. Ahora vamos a ver, digamos, la producción parcial, cada una y la productividad. Pero vamos a ir explicando más adelante cómo afecta esto a la hora de hacer los cálculos. Vemos que la productividad parcial, la mano de obra, que sería el coste de los propios empleados, que se calcularía con el coste de los empleados, está en la fábrica de Victoria en torno a 7 y en la de San Miguel en torno a 2,25. Mientras que la productividad parcial, que se hace con el gasto de dotación y material, en Victoria está en torno al 2 y en San Miguel al 5,5. Así de primera vemos una bastante diferencia entre las dos. De hecho, es justo, se contraponen, ¿no? La de Victoria vemos que es más grande la productividad parcial de la mano de obra, mientras que la de San Miguel es la parcial de las dotaciones y materiales. Después, calculando la productividad en cada una de ellas, vemos que sí que se equilibran y tienen un valor bastante parecido, ¿no? 1,67 en Victoria y 1,59 en San Miguel. Varía en 0,08. ¿Esto a qué se debe? ¿O qué podemos sacar de este estudio? ¿Qué podemos descifrar? Pues, por un lado, vemos claramente que lo que es el gasto de personal en Victoria, aunque es bastante menor que el de San Miguel, en porcentaje es bastante mayor, ya que en Victoria la empresa genera 1.800.000 euros de ingreso de explotación, que es bastante inferior al de San Miguel. Y aunque pudiera parecer en un principio que San Miguel tiene mayor gasto de personal, en porcentaje el de San Miguel es mayor. Mientras que las dotaciones de amortización en San Miguel son más chicas que las de cerveza Victoria. Eso se podría entender, porque la cerveza Victoria es una fábrica nueva que tiene todavía que pagar esa amortización de las nuevas máquinas. Al hacer el cálculo, vemos que la productividad sí que se consigue equilibrar. Y esa diferencia también podemos achacarla a la política de la propia empresa. La cerveza Victoria es una empresa, además, local, que produce para la provincia de Málaga y también hace exportación a nivel nacional. Sin embargo, San Miguel no solamente hace exportación a nivel nacional, sino también internacional. Cerveza Victoria, por un lado, digamos, hace varios tipos de cerveza e intenta hacer un merchandising en cuanto a bares, restaurantes, chiringuitos, mientras que San Miguel lo que intenta es producir la mayor cantidad de cerveza al menor coste. Y así que se haga rentable el exportarla y el coste que conlleva el distribuirla a grandes distancias. Entonces, viendo esto, vemos que sí que es rentable Victoria, en equilibrio con otra grande empresa cervecera, pero sin embargo que es más pequeña y tiene una política distinta. Y ya con esto vamos a la bibliografía. Hemos utilizado el programa Mendeley en el modo IEQO. Y aquí podéis ver alguna de estas referencias. Y concluir también un poco con una conclusión, ¿no? Hemos visto varias mejoras. Hemos cogido aquellas que creíamos las más adecuadas para la empresa de cerveza Victoria, que nos ha parecido interesante. Y hemos buscado, pues, de las que hemos hecho, las más interesantes. Y con esta última quizás nos habría faltado desarrollar un poco en el entorno la situación actual, ¿no? La situación actual con la pandemia, en una nueva crisis, es otro tipo de… Habría que desarrollar unas nuevas técnicas para hacer rentable la empresa. Y una empresa como de estas características de cerveza Victoria, que a lo mejor busca producir varios tipos de cerveza o para un público, digamos, más de bares, de chiringuito, de salir de un entorno local, que no busca producir para grandes superficies comerciales como el supermercado. Quizás le ha afectado más y eso habría que también, habría que estar interesante, perdón, ver los datos de Xavi de este año, del 2020, para ver cómo ha afectado en la rentabilidad. Sin embargo, como hicimos, el trabajo se ha hecho en diciembre, pues, no hemos podido encontrar estos datos o acceder a ello. Y, nada, esto sería el trabajo. Espero que os haya gustado. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Sergio. Y muchas gracias, Álvaro. Bueno, si hay algún compañero que quiera hacer alguna reflexión o algún comentario, alguien que quiera aportar algo. Bueno, pues, yo me ha parecido muy interesante el análisis este que habéis hecho de la fábrica de cerveza Victoria en Málaga. Habéis tocado, efectivamente, como hemos podido ver, diferentes módulos de los que hemos trabajado. Mejora en planta, la congestión del trabajo, el proceso de trabajo. Y, efectivamente, coincido con… En el asunto este, en el estudio comparativo, es una empresa pequeñita, frente a otra empresa ya muy grande. Los volúmenes de capital y de los presupuestos son muy diferentes. Y, además, pues, teniendo la… Como bien has comentado, el hándicap ese de… Hace relativamente poco tiempo que empezó a funcionar y, entonces, los costes de amortización en estos primeros ejercicios van a ser muy altos. Pero, no obstante, bueno, compensa con esa productividad del trabajador y la verdad es que me ha parecido un poco… Me ha parecido poca gente, poca plantilla. Porque eran dos personas en carga, una en almacén con el carretillero, otro en producción y otro, el supervisor, cinco personas. Supongo que son cinco personas por turno y que trabajarán turnos de ocho horas en esta planta. Claro, no sé. Es la única planta que hay, ¿no? Sí, aquí en Málaga sí, pero después tiene una planta, me parece, más grande allí en Murcia, me parece. O Almería, no recuerdo bien. También es que, viendo los datos del gasto personal, es que sorprende. Porque son 255.000 euros al año. Bastante poco, ¿no? Sí, sí, es que sí, estamos hablando de cinco personas, pero efectivamente parece poco dinero ese. Estamos hablando… Porque no sé si la producción será continua a lo largo de los turnos. Claro, eso sí puede ser que no sea una producción continua. También es verdad, cerveza Victoria, la de aquí de Málaga, ahora está desarrollando varios tipos de cerveza. O sea, no sé, queda solo en la rubia clásica, ahora está sacando también Marengo, me parece que es negra. Están haciendo cerveza roja. Que claramente es como buscan en esta fábrica más el darse a conocer dentro de aquí de Málaga y eso. Que, bueno, ya bastante conocida, ¿no? Pero hace varios productos más que una producción como la que hace San Miguel, que sí que es una producción a gran escala. Sí, quizás la estrategia competitiva no es llegar a un gran público, sino a un público seleccionado, ¿no? A un público que le gusta la cerveza, que intenta, pues eso, explorar nuevos sabores, ¿no? Y sobre todo un público local, porque la cerveza Victoria se significa mucho con Málaga, ¿no? Por sus inicios, hace años. Entonces, sí, quizás esa estrategia competitiva y esa busca, pues eso, dirigirse a determinados segmentos del mercado. Pero, bueno, se ve que es una estrategia interesante. Comparando productividades, son muy similares, o sea, que en ese sentido, bien. Y ya digo, y en cuanto al… veo que el grado de automatización, digamos, o de la fábrica, que todo, desde que entran los productos hasta que sale la cerveza, sea manejada por cinco personas con el supervisor, me parece, bueno, que está todo muy… que funciona todo muy bien, ¿no? En ese sentido, bueno, también me ha parecido muy interesante el… en fin, habéis sido ahí, os habéis lanzado a hacer una mejora de planta. No he terminado de ver el hecho de colocar el almacén, la zona de almacén cercana a la de producción. Eso no lo he terminado de ver. Sí, lo he entendido, lo he entendido, pero que no… lo que no he visto ha sido… ¿Qué mejoras produciría eso, no? Porque tenemos producción, luego tenemos envasado. La línea lógica sería esa, producción, envasado, almacenaje y carga de… Claro. Nosotros hemos planteado, a lo mejor, que desde almacenaje, si llegaban recursos, pues… Es que la verdad es que normalmente llega la cerveza, en esta fase, ya casi fermentada. Pero si hacía falta algún tipo de aditivo extra o lo que sea, se almacenaría en el almacén y entonces para reducir la distancia de… Ah, vale, vale. Ahora te he entendido. Te he entendido, claro. Sí, lo que ocurre… No te entendía, verás por qué y me explico. Porque yo entendía producción, a continuación envasado y a continuación, una vez envasado, el almacén del producto final. Todo esto lo entendía como producto final. Claro, no lo entendía como almacenaje de materias primas. Que lo suyo, en todo caso, sería, claro, estar cercana a la zona de producción y quizás, pues, por la parte esta de la izquierda, ¿no? O justo debajo. Claro, sería bajar esto aquí. Ya, ya. Entonces, alargar, digamos, la línea, pero eso en principio todo, basándonos en que aquí, bueno, lo hemos visto, hay fotos, eso sí lo hemos metido en la documentación, de unas tuberías que, digamos, que lo que hacen es del tirón sacan el producto, la producción y lo embotellan. Sí, sí, sí. Entonces, ese, digamos, esa iluminación no sería… no habría una pérdida de tiempo ahí, ¿no? No, 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 en pérdida de tiempo no. Es sencillamente distribución en planta y atendiendo a la… a la… a que ahora me he enterado, el almacenaje, por así decirlo, habría dos tipos de almacén. Almacén de producto acabado y almacén de… Bueno, de… Materia prima, sí. De materia prima, efectivamente. Esa es la palabra. Bueno, pues sí. Y, bueno, me ha parecido también la apuesta hasta que habéis hecho por hacer ese análisis de flujo y el proponer una mejora en los procesos, que además lo habéis explicado bastante bien, con una mejora en la eficiencia, en la efectividad de los procesos. Me ha parecido también muy interesante. Bien, muchas gracias. Y nada, Esteban, Sergio y Álvaro. Y pasamos enseguida a los siguientes alumnos, Víctor Manuel Ocón y Ambrosio Ortega, que nos van a hablar del Trevenque Sistemas Informáticos. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues va a presentar el trabajo Ambrosio. Una pregunta. ¿Trevenque Sistemas Informáticos es una empresa de Granada? Sí. Vamos, de sistemas informáticos, sistemas de información. Sí, ¿no? Porque, claro, lo pregunto por lo de Trevenque, ¿no? Que a lo mejor los compañeros de Málaga no lo saben, pero el Trevenque es el nombre de un… De un pico de Sierra Nevada. Un pico que hay aquí cercano, en el término de Dilar, cercano a… Bueno, está en la zona de Sierra Nevada. Pero cercano al acceso por la Zubia y todo esto. Es un pico muy bueno. Sí, sí, sí. Es de Granada, empezó. Eso es. Venga, pues adelante, Víctor, cuando queráis. Y Ambrosio. Perfecto. Pues va a empezar Ambrosio, con la introducción. Buenas, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Pues, por este trabajo, hemos analizado a la empresa Trevenque Sistemas de Información. Aquí dejo un poco el índice de los temas que hemos tratado en el trabajo. Y, bueno, voy a comenzar con una breve introducción de la empresa y de a qué se dedican. Se trata de una empresa activa del sector de consultoría informática, desarrollo y suministro de programas informáticos, fundada en 1992 en Granada. Comenzaron con un grupo de cinco informáticos. Aquí podemos ver un poco, aquí podemos ver un poco, pues, su trayectoria y cómo han ido evolucionando con los años hasta, finalmente, que han acabado con más de 100 empleados. Antes de empezar, vamos a explicar brevemente el funcionamiento de la empresa. Entre los diversos departamentos que la empresa ha desarrollado, nos vamos a centrar en el departamento editorial, con el que la empresa lanzó este proyecto en su inicio, y el cual ha desarrollado software, Weblib y Heslib. Heslib se trata de un sistema de gestión y Weblib es una plataforma web de venta online creada para el sector editorial. Nuestro trabajo se va a enfocar en el departamento de Weblib, del cual hemos entrevistado a un trabajador para que nos explique cómo se desarrolla un día de trabajo en la empresa. A continuación, tenemos un vídeo de la entrevista que realizamos al chico. No, no se escucha en brazo, no se escucha. Mira, para escuchar, si te vas en tu pantalla, arriba del todo, llevas el puntero arriba del todo, se te descarga o se baja un mensaje en el sentido que te dice si quieres que se oiga. No sé si me he explicado muy bien. Cuando tú estás compartiendo el vídeo en el mismo, en este mismo, en Microsoft Teams, yo lo digo por experiencia previa que me ha pasado cuando compartía vídeos de YouTube que no lo oían los alumnos. Entonces, en el mismo ordenador, en la pantalla de ordenador, yo subía el puntero arriba del todo y me salía entonces una barrita pequeñita, central, donde en uno de los comentarios que se decía era la posibilidad de que se oyera para el resto de compartir el sonido de ese vídeo. No sé si me estoy expresando bien. No sé exactamente dónde. Pon el vídeo y métete en el Teams. Tú pon la presentación y pon el vídeo. Intenta. Pon la presentación. Ahora, pon el vídeo, efectivamente. Mira, ve ahora, vete arriba del todo con el puntero. ¿Te sale algún mensaje arriba en tu pantalla? Sí. En el sentido de que puedas optar a que se oiga. Sí, ahora. Creo que ahora sí. Te hablo de mi departamento, ¿no? Te digo un poco de normal. En un día normal lo que podemos hacer son, mi departamento en concreto se llama WebLib y básicamente damos soporte e instalación a los usuarios, a los clientes que tengan nuestro producto. Que se llama WebLib también. Entonces, lo que nosotros hacemos es, primero, evidentemente, ofrecemos el producto. Si un cliente le interesa, le hacemos un paquete, se instala. Y luego, una vez se instala, pues un cliente puede tener incidencias que se le pasarían por soporte de manera gratuita o hacer un desarrollo. Es decir, un cliente en su tienda web quiere que haya una funcionalidad nueva. Esta funcionalidad sería, se presupuestaría aparte en función de las horas que llevar a cabo, ¿no? Eso sería, a muy grande rasgo, lo que haría nuestro departamento. ¿Qué pasa? Luego está el departamento de G-Sleep, que es el que maneja el inventario de la librería. Por ejemplo, tú puedes tener un problema en la web a nivel de, por lo que sea, por algo de código o tal, no se puede iniciar una compra. O puede haber una incidencia de, este libro que yo he subido a la web no aparece. ¿Por qué no aparece? Ahí entraría el departamento de G-Sleep, que son los que se encargan de todo el tema de las categorías de los libros, los libros en sí, el inventario, etc. Y además, esto ya casi a nivel global en la empresa, trabajamos con el equipo de sistemas, que se encargan de todas las conexiones, de todas las redes, etc. Por mucho que yo tenga G-Sleep y Web-Lip, si no hay un servidor en el que esté alojado, pues no, evidentemente no va a funcionar. Hay problemas a veces de DNS, de tal y de cual. Eso se encarga del equipo de sistemas. Somos los tres departamentos que siempre tenemos que tener uno cerca al otro. Vale, yo en concreto estoy a cargo del soporte y de desarrollo, con lo cual, perfecto, porque va a tener todo lo que se hace en mi departamento. Entonces, yo cuando me levanto, a las nueve abro el correo y tengo un montonazo de tickets, que los tickets son básicamente emails que nos manda, ya sea automáticamente G-Sleep, porque había un fallo en una carga de fichero, de lo que sea, o un cliente que tiene una incidencia, o una pregunta, o una llamada por teléfono, lo que sea. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues bueno, evidentemente, atender a los clientes, es decir, cuando un cliente tiene un problema, una pregunta, tal, pues yo veo de qué se trata y dependiendo de qué urgencia tenga o de cómo de grave sea, pues se responde directamente, se le llama, se le arregla, etc. El número de tickets que nos llega al día puede ser de 30, 40 fácilmente al día. Y de desarrollo realmente llega mucho menos, te tendría que hablar ya de semanas, es decir, a la semana a lo mejor hay dos o tres de desarrollo, pero evidentemente conllevan más tiempo, es decir, un ticket se cierra. O sea, al día yo puedo cerrar 15-20 tickets y desarrollo uno, dos a la semana. Hay que darle prioridad a lo que se puede, si evidentemente llega un ticket de mi web no funciona, todo el equipo prioridad, eso evidentemente. Te pongo ejemplos prácticos. Hoy, por ejemplo, me he levantado, había un cliente que decía que en su página había unas cookies que aunque se aceptaran no aparecían. Bueno, pues total, me he metido en el sistema de cookies, me he metido en el código, que hace esto, que hace lo otro, he estado un rato y he visto que había un fallo, lo he arreglado, ya está. He llamado al cliente, oye, que ya te funciona esto, ya te funciona lo otro. Perfecto. Entonces, un ticket relativamente sencillo que se coge, se arregla y ya está. No se le cobra al cliente porque es un fallo realmente nuestro o una incidencia puntual, entonces, bueno, pues no hay otra cosa. Un ejemplo específico de uno que estoy haciendo ahora. O sea, una librería quiere que una serie de artículos de Oxford que les están llegando, de papelería, quieren tener la opción de ellos con un enlace que le manden a ellos, a quien sea, que se descargue un Excel con todos los artículos de esa marca. Entonces, pues yo tengo que desarrollar un código que al meterse en esa página se ejecute, te genere un Excel y te lo descargue. Pues bueno, es ir trasteando, sácame esto, sácame lo otro, ya tengo los datos, pues ahora los meto. Así, es desarrollo puro. Como te he dicho, los dos departamentos que estamos tan juntos no le estamos tanto como debería. Es decir, cada vez que hay un problema de un cliente que quiere saber cómo subir un lote desde G-Sleep a la web, o que quiere quitar un libro de la web, o que quiere ver cuánto stock tiene de un libro, eso yo no lo puedo mirar. Yo no tengo acceso a G-Sleep y si tuviera no sé cómo funciona. Entonces tengo que llamar a un compañero y que él se lo mire. Eso son tres llamadas de más. Bueno, voy a terminar el vídeo y vamos a continuar con el registro del proceso y el curso grama. Bueno, pues aquí podemos ver el curso grama en el que se van analizando los diversos procesos que sigue la empresa y comienza con la oferta o la demanda del producto, se realiza el presupuesto. Este presupuesto se manda al cliente, que si lo acepta, se desarrolla el paquete del presupuesto y se instala. Y aquí podemos tomar dos caminos. En el caso de que ocurre una incidencia, se manda el TIC a la empresa, el TIC llega al departamento de Wiley y si es leve la soluciona el propio empleado y si es grave ya es porque al empleado le faltan recursos para solucionar el problema. Se llama al departamento superior, se gestionan recursos del departamento necesario y se trasladan los recursos al empleado. Y en el caso de que todo vaya bien, el desarrollo que sigue, se demanda un desarrollo de software en forma de TIC a la empresa. Este empleado lo manda al comercial, el comercial realiza un presupuesto, este se manda al cliente, se acepta, se manda al empleado el presupuesto y desarrolla en hora. El empleado lo realiza y el cliente obtiene su desarrollo. Y ahora va a continuar mi compañero Víctor. Bueno, voy a continuar yo. Falta una cosa en la presentación, nos falta la hoja de procesos que siempre se puede exponer y la expongo yo. Ah, sí, perdón, se me ha olvidado. Se me pasó meterla en Powerpoint, me doy cuenta ya. Sí. Aquí, no sé si ya estáis viendo o no. No, ahora es más. Espera, a ver si puedo ponerla. ¿Tenéis esa diapositiva o tenéis que...? Es que no, no está en la diapositiva, está en el informe. Se me olvidó poner todo lo que es la hoja de procesos. Pero para ponerla tengo que salirme de presentar. Tendrías que salirte de la presentación y ir a la carpeta donde tienes eso y sacarla. Bueno, puedes, sin salirte de la presentación, puedes, abajo del todo, en donde te figuran el enlace a la asignatura, el enlace a las carpetas, puedes buscarlo. Sin salirte de la presentación, tú nos puedes estar enseñando a nosotros esta diapositiva y luego, con la barra baja que hay, en la parte de abajo de la barra horizontal que hay, en la parte de abajo de tu pantalla, en la carpeta, abre la carpeta y puedes ir buscando dónde la tienes. No sé si me explicas. No, pero si no, da igual, no pasa nada, no voy a hacer muy larga la exposición. Pon de nuevo la presentación. Sí, continuamos y ya está mejor. Vale, como queráis. Os faltan las hojas de procesos que están en el informe, que es en todos los tiempos estimados del presupuesto, pero es básicamente el curso de grama. Vale, vale. Entonces, yo voy a empezar con la optimización del proceso. Como ha dicho Miki antes en el vídeo. No te oigo. No se te oye. Mira a ver tu micrófono. Víctor. ¿Se me escucha ahora? Sí, bajito, pero se te oigo. Bajito. ¿Ahora? Ahora mejor. Vale, vale. Vale, Edrés, sigue. Voy a empezar con la optimización del proceso. Como ha dicho Miki, hay un problema grave, bueno, grave en la empresa, que es cuando llegan incidencias graves, en las cuales se necesitan los recursos del departamento de GENLIB, pues, como he dicho, hace falta varias llamadas, que eso al final es un atraso en el proceso. Entonces, para estudiar cómo es el porcentaje de atraso, hemos calculado el tiempo del proceso total, contando con la incidencia grave, y después hemos calculado qué actividades agregan al valor al proceso. No sabe que el tiempo del proceso total son 440 minutos y de actividades que agregan para el proceso son 255 minutos. Entonces, calculando eficiencia, nos sale una eficiencia de un 57,89%. Entonces, para esto, hemos planteado unas soluciones que serían formar o mezclar a los dos departamentos. Es decir, formar al departamento de GENLIB en GENLIB para que no haga falta llamar al otro departamento cada vez que haya una incidencia que plantee usarlo. O, sin más, mezclar empleados de los dos departamentos. Entonces, pues, si hay una incidencia que implique M3NLIB o cualquier cosa, hay un trabajo en ese departamento que pueda hacerlo. Entonces, si aplicáramos eso, pasaría el positivo, Ambruso y porfa. Sí, pero se ve bien. Nos saldría esta parte de cursograma, que sería toda la parte de cursograma de la incidencia grave, se reduciría a una incidencia leve. Entonces, si volvemos a calcular, pues, saldría que el tiempo de procesos ahora son 385 minutos y las actividades que agregan valor al proceso siguen siendo 255 minutos. Hemos reducido el tiempo total del proceso y, por tanto, la eficiencia se nos pone en un 66,15%, que es un aumento del 9%, que, aunque siga apareciendo una eficiencia baja, un 66% podría ser mejor. También es, en parte, porque el mismo proceso de resolver los tickets no añade valor a la empresa. Añade valor en parte de fidelidad y contento general de los clientes, pero no es un proceso que, como los desarrollos, que generan valor inmediato, que se pueden cobrar y que, pues, eso genera un valor monetario. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, que es el establecimiento de turnos. Miguel nos ha contado que los turnos ahora mismo son de libre configuración. Es decir, tienes que trabajar las 40 horas semanales por contrato, pero como tú prefieras. Mi equipo, por ejemplo, ha dicho que se despertaba a las 9 de la mañana y trabajaba, pero puedes despertarte, o, bueno, puedes trabajar a las 5 de la tarde o a las 12 de la noche, cuando quieras. Tienes que trabajar esas horas semanales. Esto es debido, en parte, a que la empresa se ha expandido también a Latinoamérica. Entonces, necesitan estar trabajando las 24 horas al día, de luna a domingo. Necesitan empleados durante todo el día. Entonces, para ello he planteado dos modelos de horario que podrían... No, pasa para todo el momento, empresa. Que, bueno, lo he planteado con estos datos. Hay 6 empleados durante un día en la empresa. Vamos a decir que vamos a dividirlos en varios turnos de un empleado solo de 8 horas, pero, como haciendo los cálculos, nos sale que 40 horas semanales por contrato y 6 empleados son 240 horas semanales de trabajo y trabajando a 24 horas del día, de luna a domingo, nos salen 168 horas a cubrir, tenemos horas ociosas. Por tanto, he planteado un modelo de turnos de una persona con días de refuerzo, que es los que ponía ahí. Este es el primer planteamiento, que es con turnos rotativos. Entonces, es un horario semanal donde los turnos de uno a jueves son iguales todas las semanas y cada empleado tiene un turno de día, uno de tarde y otro de noche. De viernes a domingo son rotatorios y en tres semanas, en los que cada una de las tres semanas se van cambiando para terminar con que cada empleado cumpla un turno de día, otro de tarde y otro de noche en los dos turnos que tiene que cumplir de lunes a domingo. Que, bueno, es un modelo rotatorio, que como no suele ser tampoco lo que más se suele hacer porque implica cambiando de horario cada vez que trabajas, he hecho otro modelo que es con los turnos fijos. Pasa el dispositivo Ambrosio, por favor. Ahí está. Que en este horario, pues dos empleados tienen un turno de mañana, otro de tarde y otro de noche y se rotan cada dos semanas, donde una semana uno de los dos empleados trabaja miércoles y jueves y el otro sábado y domingo y cada semana se rotan y cada dos semanas, pues se vuelve a repetir entre horarios. Entonces, estos son los dos horarios que he planteado para la empresa. Y, por último, por mi parte, está el fenómeno de congestión en el trabajo y voy a hacer un estudio sobre las colas de espera. Entonces, según la entrevista, hemos visto cómo ha dicho Miki cómo le llegan los tickets. Ha dicho que suave de 30 a 40 tickets al día y que él puede resolver 15 a 20. Entonces, de tamaño, para sacar los parámetros, para definir la cola, hemos decidido el tamaño de la cola de población ilimitada, porque, bueno, pues los tickets se pueden, un momento, un tamaño de población ilimitada, porque no sabemos cuánto ha vendido de software la empresa, no sabemos cuánta gente distinta puede mandar tickets, pero creemos que es un número suficientemente grande para poder categorizarla así. La cola de espera es ilimitada, puesto que el ticket simplemente es mandar un correo o hacer una llamada, es decir, no a una cola de espera física. Por tanto, simplemente dejar el correo hasta que se resuelva, así que vamos a considerar la cola ilimitada. El criterio de la cola lo hemos puesto como si fuera FIFO, aunque Miki ha dicho que realmente es de máxima urgencia el carácter de la cola, porque si llega un ticket gordo, pues se pone inmediatamente a ello, porque implica que la empresa que tiene contratado en software está perdido dinero, pero como la gran mayoría de casos son incidencias leves, que van por orden de cuál llega antes, para simplificar los cálculos, puesto que es un criterio FIFO. Y el tiempo de prestación de servicio lo hemos puesto como una distribución exponencial negativa. Bueno, después con todos estos datos, hemos calculado las variables. El número medio de llegada del sistema, hemos puesto que sean 35 al día, porque he dicho que son entre 30 y 40 tickets, por lo tanto eso, 35 al día, lo que sean 1,46 a la hora. El número medio de elementos atendidos, hemos puesto 30, puesto que hemos conseguido que hay dos trabajadores, y si un trabajador hace 15 o 20 tickets, hemos estimado 30 tickets al día resueltos, lo que serían 1,25 a la hora, y dos servidoras, dos empleados a la vez trabajando. Entonces, pasa un momento, Ambrosio. Todo esto, vale, lo hemos metido en el software.com para analizar los datos. Y estos son los datos que nos salen. ¿Pasa? ¿Y pasa otra vez? ¿Está la gráfica? No, pasa, entonces hecha para atrás. Vale. Pues bueno, analizando estos datos, vemos que el tiempo medio de espera en cola son 25 minutos, y de tiempo en el sistema son 72 minutos. Entonces, no es un tiempo de espera muy alto, pero hemos planteado una probabilidad, y es la de contratar a otro empleado para reducir estos tiempos. Y para ello, hemos hecho un análisis de rentabilidad. Entonces, mirando la web SAVI, los datos de 2019 decían que el coste medio de un empleado son de 2.900 euros. Entonces, hemos calculado, un momento, hemos calculado cuánto puede costar la espera del cliente, una estimación. Entonces, hemos estimado que cada minuto de espera, hemos estimado un 10 céntimos, bueno, un 0,10 unidades monetarias. Entonces, con estos datos, sabiendo que son 25 minutos por cliente, y son 35 clientes al día durante los 30 días del mes, son 26.000 minutos aproximadamente al mes. Entonces, si son 0,10 euros o unidades monetarias al minuto, saldrían 2.600 unidades monetarias, más o menos las pérdidas mensuales con las de espera. Sigue siendo una estimación, pueden ser más altas el coste de minutos, pero bueno. Entonces, sale 300 unidades monetarias más caras cuando ha contratado a un cliente. Pero, claro, la rentabilidad de tener otro trabajador, ya no es solo monetariamente, sino que reduces todos los tiempos de espera, aumenta el contento general y la fidelidad de los clientes. Entonces, por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que sería rentable contratar otro empleado. Sobre todo porque si nuestra estimación no fuera correcta y fuera más alto el coste monetario por espera, saldría totalmente rentable. Y con esto termino mi parte. Ahora voy a dejarle a Ambrosio que hable sobre la calidad en los procesos de trabajo. Pues sí. Oye, una cosita. Dime. Que nos estamos pasando de tiempo. ¿Os queda mucho? No, esto es el último apartado. Ya es el último apartado. Vale, vale. Pues venga. Adelante. Vamos a resumir un poco. En la calidad de los procesos de trabajo es uno de los aspectos que más se tienen en cuenta por parte de esta empresa. Tiene una gran implicación ante la calidad y cualquier movimiento o operación es revisada minuciosamente antes de su entrega. Y la empresa sigue unos estrictos parámetros para reducir al mínimo los problemas o incidencias. Y en el caso de que las hayas son solventadas lo más rápido posible, como ya hemos escuchado antes en la entrevista. Y ya, pues, finalmente aquí les dejo la bibliografía aunque prácticamente toda la información la hemos tenido de la entrevista que le hemos hecho al chico. Y muchas gracias por su atención. Y ya se acabó. Muchas gracias, Ambrosio. Muy bien. Perfecto. Habéis hecho un gran trabajo. Solamente comentaros eso, que hay que tener cuidado con los tiempos, ¿eh? De no excederse porque, y sobre todo vosotros, ya sabéis, siempre hago referencia a los trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, los tribunales están tasados, el tiempo de presentación en los tribunales y suelen ser muy estrictos en el tiempo que se os da. Y puede, si no controláis el tiempo, puede que resulte que haya cosas muy interesantes que tengáis que decir y que no las podáis exponer al tribunal. Entonces, bien, muy bien, muy bien vuestra presentación, muy bien, en fin, lo habéis trabajado, se nota, lo vemos nosotros, todos los demás y muy interesante. Me ha parecido muy interesante, además, se ve, se ve que está muy currada. Solamente eso, el pequeño matiz de que, ojito con los tiempos, eso es un consejo. Y bien, no me quiero extender porque nos quedan prácticamente 20 minutos para el último grupo, Mercedes Benz, Jorge García López y Jorge López Ramos, ¿estáis por ahí? Sí. Estamos aquí. Pues venga, adelante, que no tenemos tiempo. ¿Se ve la presentación? Sí, sí la veo. La veo muy bien. Tienes la segunda diapositiva en la que se ve ahora mismo. ¿Ahora se ve bien? Sí, pero la segunda. Vale, eso es, la primera. Adelante. Vale. Buenas a todos. Mi nombre es Jorge López Ramos y junto a mi compañero Jorge García López os explicaremos la distribución en plantas, calidad en los procesos de trabajo y aspectos económicos sobre la empresa Mercedes-Benz. En este trabajo hemos realizado el estudio sobre la producción de vehículos de la marca alemana en territorio español. Esta marca, mundialmente conocida, lleva desde principios de la revolución automovilística siendo pionera, empezando su producción en Stuttgart. Fuera de la producción de vehículos en serie, Mercedes también se dedica a motorizar a muchos vehículos de competición de diferentes modalidades, siendo su más representativa en la Fórmula 1, ya que aparte de motorizar a diferentes equipos, la marca tiene su propia escudería, siendo esta la que más victoria consecutiva en campeonato de constructores ha conseguido y todo esto ha sido logrado en los últimos años. Esto ha repercutido sin duda alguna en la imagen de la marca, ya que la Fórmula 1 es la categoría reina del automovilismo. Pasamos ahora a su distribución en planta. Perdona, Jorge, ponla en modelo de presentación. No se está viendo en presentación. Vamos a ver, escúchame, sí, se está viendo, pero ¿cómo te lo digo? ¿Cómo te lo explico? Abajo del todo donde está el simbolito del proyector y la pantalla. ¿Sabes cómo te digo? Nosotros estamos viendo ahora mismo las diapositivas que tenéis, pero no es modelo, no la presentación de las diapositivas en sí, solo la diapositiva y ya sale en pantalla completa. ¿Sabes lo que te digo o no? Claro, dale, a pantalla completa, ¿eh? A pantalla completa. No, mira, ahí donde tenías a la derecha el simbolito de la derecha, ese. Este. Ese, dale. ¿Ahora? Pues no, no se ve igual. No sé por qué no se ve bien. Vale, bueno, pues nada, déjame seguir. Prueba a darle con F5. Claro. A ver. No, no sale. Bueno, pues nada, sigue, sigue, seguir con, no, ahora no, ahora, sigue, sigue con la, ir pasando las diapositivas así manualmente y ya está. Venga, adelante. Vale, bueno, seguimos. Su distribución en plantas. Para la distribución en plantas hemos cogido como referencia la planta de producción española Mercedes-Benz, España, Sociedad Anónima. Esta planta de producción dispone de 5.214 empleados según los datos de Xavi en 2019. Tras la búsqueda de datos hemos visto que aunque la fábrica esté en Vitoria, en el momento de buscar los datos en Xavi nos ubica la sede en Alcobendas, Madrid. Suponemos que estos datos son los de dicha fábrica por la cantidad de empleados y por la comparación entre los diferentes datos que nos aporta de la marca en España. La distribución del proceso es la siguiente. El vehículo se desplaza por diferentes áreas y estaciones mediante una cinta transportadora. Esta producción normalmente se encuentra repartida en una única planta. Aquí se realiza la creación de los componentes que precisan de función como un ejemplo podría ser el bloque motor. Este tipo de áreas es necesario tener a las fábricas ya que trabajan en la construcción total del automóvil. Otras fábricas pueden que no dispongan de esta área y necesiten de un proveedor. En el área de prensa se elaboran las pletinas. Con esta se creará la carrocería y tras esto pasamos al área de la estructura. Aquí se unen los diferentes componentes metálicos elaborados en las prensas para formar la estructura del automóvil. Esta unión se produce mediante puntos de soldadura aunque hoy en día también podemos encontrar que la unión se puede producir mediante raíles de soldadura. Esta parte del proceso es una parte muy industrializada siendo prácticamente llevada a cabo por robots. Estos procesos también los podemos dividir en los siguientes subgrupos. Paredes laterales, techo, línea de montaje y ensamble principal. Además de estos procesos también es necesario otros departamentos relacionados como la inspección de mercancías, controles de calidad, inspección de piezas, etc. La fábrica también dispone de una zona de la carrocería que se protege con una pintura así manteniendo la corrosión a salvo. Como podemos ver la fábrica está de tal manera distribuida que todas las partes del vehículo se pueden fabricar allí mismo por lo que esto aumenta considerablemente el beneficio de la empresa ya que no depende de ningún otro distribuidor. Se dispone de una zona para ensamble de auxiliar que en esta área es donde se ensamblan las piezas más grandes para que así la línea principal de montaje no quede parada en ningún momento. Todas estas zonas mencionadas son necesarias para la fabricación del automóvil las cuales disponemos en nuestras fábricas estudiadas pero al ser una fábrica para una empresa importante no podemos saber cómo están repartidas. Dicho esto a continuación mi compañero Jorge García os comentará la calidad de los procesos de trabajo y los aspectos económicos importantes de la empresa. Como ha dicho mi compañero yo soy Jorge García y voy a explicar un poquito lo que sería la calidad de los procesos de trabajo que tiene Mercedes-Benz en su planta. Para empezar Mercedes-Benz aplica la técnica del benchmarking que como hemos visto en el temario de la asignatura es la adaptación de prácticas de otras corporaciones o empresas para conseguir adaptarla a la nuestra y a nuestro comportamiento. Mercedes ha aplicado esta técnica con sus nuevos motores V6 y V8. Lo que ha conseguido Mercedes con estos nuevos motores es una mayor optimización que sus rivales en la combustión interna de los mismos. Además se sabe que los consumos de combustible que tienen estos motores rozan los ridículos teniendo en cuenta la potencia y la calidad que tienen. A pesar de que los motores V8 no destacan tanto por su consumo de combustible Mercedes ha conseguido que sean un referente para las otras marcas. Con el sistema de turbos gemelos estos motores ofrecen un torque máximo de unos 700 Nm y rozan potencia de 500 CV. En los V6 sí que es lo más destacable su bajo consumo y decidió pasar de una disposición de V6 a 90 grados a V6 a 60 grados lo que ha supuesto una considerable reducción de las vibraciones en el coche. Está claro que la marca Mercedes no ha sido la primera a implementar estas disposiciones de estos motores en sus modelos de gama más deportiva y potente pero si le echamos un vistazo al mercado podemos observar que además de haber extraído lo mejor de desarrollo de esos motores que otras marcas está muy por delante en lo que se refiere al desarrollo de los mismos. Los estándares de calidad de nuestros vehículos como es de esperar en esta gama de estos vehículos los vehículos salen perfectamente impolutos antes de ser entregados al cliente. Los mismos pasan por un exhaustivo examen de calidad realizado por expertos en la marca. Se observa la pintura exterior que no tenga ningún tipo de imperfección como poro o arañazo o motas de polvo que han podido quedar mientras se hacía la imprimación o la pintura final de la carrocería y para ello Mercedes posee salas especiales de pintura completamente aisladas del interior con unos robots programados y controlados por un operario para que solo se abra cuando esta carrocería entra o sale de la misma sala. además la mayoría la mayoría de la planta de Mercedes está automatizada por lo que se se consigue un menor movimiento y así la la carrocería pues va a tener menos imperfecciones debido a que hay menos movimiento de polvo como o de o de imperfecciones que pueden entrar en las ruedas de lo de las máquinas o lo que sea. Para este tipo de productos es casi más importante cómo se tratan a los empleados y las condiciones de trabajo y aprendizaje que se le dan a los mismos así que Mercedes vela muchísimo por la salud y la seguridad de su empleado en sus instalaciones previniendo muchos riesgos laborales y cumpliendo todas las normas medioambientales que estén en sus manos así usando las normas ISO 9001 la marca decidió reestructurar sus friales en el extranjero y conseguir una mayor expansión de sus productos separando las unidades de negocio en sociedades mucho más independientes cada una gracias a esta norma la marca alemana ha conseguido aumentar la satisfacción de los clientes abordar los riesgos y la oportunidad y abordar los riesgos y oportunidades con un mayor éxito la directiva de Mercedes decidió asumir el liderazgo aún más de lo que la hacía en lo que se refiere al control de calidad aprobando una política de calidad y definiendo distintos roles y autoridades en la corporación además para ello identificaron los riesgos y oportunidades como se mencionaba anteriormente y así conseguir una disminución de las pérdidas en la calidad ahora pasamos a los aspectos económicos hemos hecho un estudio de la marca en el año 2019 y más o menos una previsión de futuro en lo que nosotros pensamos que cómo le podría ir a la marca en un futuro a pesar de lo que pueda parecer Mercedes en el año 2019 tuvo casi un 70% menos de beneficio que en 2018 y esto se achaca a el aumento de costes en las motorizaciones diésel puesto que con las nuevas normativas sobre todo en Europa se han vuelto mucho más restrictivos y esto hace que los motores diésel pues tengan que añadir el nuevo sistema como por ejemplo añade el grupo BAG de AdBlue que quieras que no pues es un nuevo sistema que tienes que añadir tienes que diseñar y hace que que nuestra marca pues tenga más gastos y por tanto también el coche sea más caro y quizás la gente pues se eche un poquito más atrás en este caso Mercedes-Benz logró una garancia operativa de 3.559 millones de euros el año pasado un 53% menos que que el anterior año además Mercedes-Benz que es la es la gama de Mercedes-Benz que se dedica a la furgoneta como la Vito la Viano y demás entró en pérdida de 3.085 millones de euros 312 millones de euros de beneficio tuvieron en el año 2018 el plan estratégico que idearon los indirectivos de la empresa se basó en la neutralidad de las emisiones de CO2 por lo cual decidieron hacer un récord de personal que en el año 2022 prevén que le aporte un beneficio de 1.400 millones de euros a pesar de ello la marca prevé un resultado negativo para este año debido a las medidas de reestructuración que están llevando a cabo ahora voy a hablar un poco de la inversión que han tenido que hacer la Fórmula 1 y su rentabilidad la Fórmula 1 como ha sido siempre ha tenido el grave problema que para entrar y llegar a ser mínimamente competitivo hay que hacer unos niveles de inyección de dinero multimillonario nuestra marca ha sido reina absoluta desde la categoría desde que empezó la era híbrida en el 2014 y probablemente continúa así hasta el año que viene y han superado el récord con tentado Ferrari con seis títulos mundiales seguidos convirtiéndose ellos en los reyes con siete mundiales sin tener siquiera un fallo se ha discutido mucho sobre si la Fórmula 1 es rentable realmente por una marca o no pero las cuentas de la escudería alemana dicen todo lo contrario y siendo en 2019 el año donde más beneficio obtuvo estamos hablando de AMG Petrona Fórmula 1 Team donde más beneficio obtuvo gracias a los patrocinadores y la marca fijó su récord en 397 millones de euros de beneficio según los datos ofrecidos por el mismo equipo de Fórmula 1 en 2019 Mercedes obtuvo una cuota en pantalla del 23,6% que supuso un valor equivalente en publicidad a 4.500 millones de euros para las marcas que se observan en la carretería del coche como por ejemplo el patrocinador principal que es Petronas y ahora mi compañero va a terminar con la conclusión como hemos podido ver la conclusión que hemos sacado de todo esto es que Mercedes solo tiene una única fábrica de producción en España que está situada al norte del país esta localización es muy positiva ya que se encuentra cerca de las zonas más industrializadas del territorio español y cercana al centro de Europa muy importante este dato a la hora de la distribución del producto lo más destacado de dicha fábrica es que es una de las pocas de las cuales utiliza una distribución de la zona de trabajo que le permite tener pequeños departamentos para cada proceso siendo esto fundamental para la optimización de los beneficios también como habla mi compañero hemos podido observar que aunque no tengan nada que ver a nivel de empresa Mercedes y Mercedes AMG Fórmula 1 los éxitos cosechados durante los últimos seis años por la marca se han visto traducidos en un incremento de las ventas en general ya que esto demuestra que en la nueva era híbrida no hay quien se pueda comparar con la motorización y la tecnología de Mercedes y ahora pues podemos ver la bibliografía de nuestro trabajo muy bien muchas gracias Jorge y Jorge bueno decir cositas la bibliografía comentaros lo mismo que os he dicho le he dicho a creo que era la primera compañera no sé si era porcelanosa o así ojito con la bibliografía siempre de hacerla en un estilo que esté bien escrita no basta con poner los enlaces es un es un detallito que bueno que sé que lo vais a mejorar porque además como ya tenéis vimos cómo se hacía con Mendeley y tal y cómo se escribe habéis podido probar también otros compañeros cómo lo han puesto con Mendeley y correcto ya digo es un detallito pero hace mucho y dice mucho el tema sobre todo en los trabajos estos de fin de grado era uno de los ítems en los que había que fijarse en la bibliografía y que esté bien citado en el texto y tal y luego en cuanto al contenido pues me ha parecido muy interesante ha sido sobre todo más basado en la empresa como tal en una imagen general amplia de su situación de su producción también es cierto que en una empresa de esta envergadura descender a niveles prácticos como han hecho otros compañeros de congestión o representar flujos de trabajo o de mejora de análisis de procesos de trabajo se hace un poquito es que tuvimos ese problema porque como es algo que está relacionado con la tecnología siempre suele haber mucho como ocultismo detrás ¿sabes? claro con el tema de la fórmula 1 y eso pues hay mucho ocultismo en los temas de fábrica grandes y demás y además que todas las demás marcas son competidoras prácticamente de Mercedes porque no el grupo de Mercedes Mercedes y Renault y Renault no es competidor directo de Mercedes como si Audi o BMW que son de la misma de la misma gama que ellos claro sí, sí no esa información es difícil incluso acceder a las cadenas de montaje o a determinados sitios de las cadenas a determinados lugares no va cualquier persona ¿no? eso tiene que ser tienes que tener tu pase y ser de plena confianza vamos eso hay algunos vídeos en YouTube explicando más o menos la fábrica pero muy por encima vaya tampoco hacen mucha hincapié y demás sí, sí eso es así el problema de hacer trabajos de grandes empresas es eso otra cuestión es ya cuando cuando te centras en un taller concreto o en un distribuidor de la marca en Málaga por ejemplo el distribuidor de Mercedes en Málaga y ya te pones tú a analizar pues la planta la mejora y tal eso ya es otra cuestión pero un análisis macro como digamos así de la gran empresa ya se plantea más inconveniente pero ya digo pero lo habéis afrontado bien y nos habéis puesto al día en bueno en mejoras en cómo lo han hecho en técnicas las técnicas de calidad en el benchmarking me ha parecido muy muy interesante también bueno pues nada más por hoy terminamos así las presentaciones si no me equivoco y decir que la próxima clase creo que tendremos hablaremos un poco de será breve las dudas que tengáis respecto al examen os preguntaré os trataré de resolverlas indicaros cómo se va a hacer todavía faltan varias semanas tenemos todavía por delante hoy viernes creo que iba el gobierno andaluz a reunirse y tomar decisiones respecto a a las cifras tan elevadas que se estaban dando de contagios y no sé qué tipo de restricciones dictarán el caso es que como todo nos debemos todavía a la evolución de la pandemia y a las medidas que tome el gobierno andaluz pues a ver qué sucede en principio yo ya he reservado las aulas por si fuese presencial y si no fuese presencial pues lo haríamos online y ya está pero todo eso ya digo lo volveremos a repetir en la próxima clase ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!